Hola, soy Francisco Valencia y voy a hablarles exactamente del virus del hambre lo cual es como una especie de virus que transforma a todos en zombies y es del universo Marvel Este virus fue creado ya que el Mister Fantástico, que es de los 4 Fantásticos fue literalmente a investigar algo que pasó en otro universo creyendo que había un problema pero lo que no creyó es que había una tropa de zombies que eran superhéroes, villanos entre otras literalmente personas que eran inocentes que se convirtieron en esos muertos vivientes pero literalmente él pudo escapar de ese lugar pero entonces el Vigilante, lo cual es el que vigila todos los universos él literalmente hizo una estimación zombie en otro universo, mandándolo allá lo cual hizo que los Vengadores estuvieron expuestos a él y eso provocó que pudieran ellos ser infectados como pueden ver en esta imagen, así se ven exactamente los personajes de Marvel zombies como unos zombies muertos vivientes además, cuando terminó ya el apocalipsis, todos esos zombies ya no tenían respuestas, no sabían qué hacer es porque sus mentes seguían aún como estaban vivos solamente que aún ni etapa podían encontrar una cura, ellos decidían mejor seguir como zombies lo que tienen que saber ahora es porque literalmente Galactus, el ser devorado de mundos él fue a ese planeta para devorarlo, pero los zombies no lo iban a permitir fue por eso entonces que atacaron todos a Galactus y pudieron derrotarlo para devorarlo y tener sus poderes cósmicos pero después, algo pasó que el Vigilante fue que hizo un buque de tiempo, lo cual todo pasaría una y otra vez como pueden ver aquí, se ve que los zombies destruyeron a Galactus completamente ¿los zombies acaso están conectados con el Spider-Verse? Pues sí, miren, en universo Spider-Man se convirtió en uno de los zombies y es una especie de monstruo malvado que lo que piensa en comer es en consumir todo pero mientras que en otro, el Peter Parker de ahí está aún normal y no es un zombie y tiene de algún modo la capa del Doctor Strange, lo cual significa que el Doctor Strange fue consumido por los zombies también aquí ven a la versión del Spider-Man zombie y aquí ven al Spider-Man que es, que tiene la capa exactamente ¿alguna vez se vio un zombie en el UCM? De hecho sí, miren, en la película de Spider-Man lejos de casa se pudo ver que Misterio hizo una especie de holograma que se veía a Iron Man como un zombie lo cual hizo a su tapita cuando lo vio directamente a sus ojos ¿apareció el virus en una serie? Pues sí, miren, en la serie reciente que se llama What If o ¿qué pasaría si? se creó un capítulo literalmente donde están varios zombies ahí pasó esto cuando estuvieron en la película de Ackman and the Wax solo con un final alternativo en donde cuando se encontró el señor Pink con su esposa era un zombie y llevó el virus hacia la superficie del mundo humano fue por eso que todo el mundo se convirtieron en zombies monstruosos acá les dejo un link de ese capítulo de la serie por si quieren verlo en alguna ocasión aquí está y acá les dejo un link donde se explica más sobre los orígenes y más historias sobre el apocalipsis zombie por si no hay mucha información espero que les guste mucho esto gracias por ver este video muchas gracias, chao